El barco de rescate Usain Viking navega hacia la ciudad francesa de Tolón después de que se le asignara como puerto seguro para desembarcar. Tres de las 234 personas rescatadas y un familiar tuvieron que ser evacuadas la mañana del 10 de noviembre por problemas de salud. Francia, molesta con el ejecutivo italiano de Giorgia Meloni, ha tomado medidas. En las próximas horas Francia tomará medidas para reforzar los controles de nuestras fronteras interiores con Italia y actuará en consecuencia de la actitud italiana en los demás aspectos de su relación bilateral. No solo el gobierno francés, también la oposición cuestionaba las medidas de Meloni. El deber de nuestros países es acoger a las personas que se encuentran en una situación de desamparo como esta y garantizar que una vez aquí se les atienda para que nadie muera. La embarcación lleva más de dos semanas en el mar tras rescatar a 234 personas en seis operaciones distintas entre el 22 y el 26 de octubre. Italia se negó a darle permiso para atracar en sus puertos.